Nosotros que no llegamos a final de mes, que tenemos que estar levantándonos a las 6 de la mañana, que van ustedes a hacer la compra y tienen que comprar un poquito de pollo, un poquito de pescado, algunos huesos para hacer un caldo. Hay que recordar que las colas del hambre ya son 3 millones de personas en España, 3 millones de personas. Que el déficit público está fuera de control, que la deuda es impagable. Pero miren esta noticia, dice, Partido Popular y PSOE se ponen de acuerdo para subirse un 13% el sueldo. Los miembros de la mesa del Senado del Partido Popular y Partido Socialista han acordado sumar a su salario a partir de ahora los complementos por ostentar algún cargo en las comisiones parlamentarias de la Cámara, por lo que su sueldo se incrementará entre un 8% y un 13%, unos 11.000 y 16.600 euros brutos más al año. Hasta ahora el complemento por ser integrante de la mesa del Senado era incompatible con el suplemento que reciben los cargos en las comisiones parlamentarias de la Cámara Alta, con la única excepción del presidente de la institución, que podía percibir ambos sueldos. Sin embargo, el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, propuso en la reunión de la mesa del pasado 5 de diciembre eliminar la incompatibilidad existente entre las percepciones de complementos de ambos cargos. Y la unanimidad de los miembros de la mesa del Senado estuvieron de acuerdo, tal y como consta en un acta de esta reunión consultada por Europa Press. La justificación que dan para eliminar esta incompatibilidad es que el presidente del Senado y los grupos parlamentarios ya podían conjugar anteriormente sus suplementos por este desempeño con los complementos por tener algún cargo en las comisiones de la Cámara Alta. A partir de esta fecha, los integrantes de la mesa del Senado, 4 del Partido Popular y 3 del Partido Socialista Obrero Español, sumarán a su salario el complemento por tener un cargo en alguna comisión parlamentaria, incrementando su sueldo, atención, como hemos dicho antes, entre 11.000 y 16.600 euros al año. Bueno, tócala otra vez, Mariano. Estamos aquí en medio de un golpe de estado, pero hay otros que van a lo suyo. Señor Dalmao. Otros, no le importa. Aquí la gente pasando frío en Ferraz, la gente saliendo a la calle, en los medios de comunicación, en algunos, muy pocos jugándose el tipo ante un golpe de estado, pero otros pensando en su sueldo, me subo esto, me cojo lo otro, y lo pactamos como si no pasara nada, como si estuviéramos en la Arcadia, Fede. Bueno, es que esto es la clase política que tenemos hoy en día. Antes lo estaba hablando de los seres, del Tito Berni, pero es que todos los casos de corrupción que ha habido dentro de los partidos políticos también han ido a eso, a robar directamente al ciudadano, porque, en fin, hemos tenido todas las tramas, tanto de un lado como las del otro. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Subirse el sueldo, claro, cuando el sueldo base de un parlamentario son 3.000 euros, pero a eso hay que sumarle efectivamente todos los complementos que tienen ellos, pues evidentemente nos encontramos que se pueden llevar cerca de los 8, 9, 10.000 euros al mes. Y esto directamente, en esta España que nosotros estamos sufriendo en este momento, que hemos pasado el COVID, hemos pasado, digámoslo así, una gran crisis y estamos metidos en una gran crisis política y económica. Esto directamente ataca al bolsillo de los españoles, porque la clase política o la clase dirigente no tiene ese derecho. Tienen el derecho, como cualquier español, a representar al resto de los españoles, pero con un sueldo, digámoslo, más acorde a las circunstancias que en este momento se rodean. Y en este momento hay muchos españoles que no llegan a final de mes, y hay muchos españoles que no pueden pagar de hipoteca, y hay muchos españoles que ir al trabajo les cuesta dinero, y hay muchos españoles que no llegan ni siquiera a pagar la educación de sus hijos. Y eso son derechos y libertades fundamentales de los españoles que hay que defender.